Durante un recorrido preventivo en las inmediaciones del barrio de Santa Cruz Coatla, en Izúcar de Matamoros, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron un llamado de emergencia acerca de un presunto robo. De manera inmediata, los elementos de seguridad se trasladaron al Callejón Hidalgo del mismo barrio, donde dos masculinos ingresaron a una vivienda para robar una puerta y una ventana. Posteriormente, los uniformados montaron un operativo de búsqueda con el que minutos después lograron ubicar a los presuntos ladrones identificados como Salvador, de 31 años de edad, y Omar, de 34, caminando sobre calle Primavera poco antes de llegar a la carretera Oaxaca. Los hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar la situación jurídica.